Los bachilleros recibirán su investidora académica y les acredita como bachilleros generales, como bachilleros técnicos vocacionales en comercio, en la opción de contaduría. Vamos a dar inicio haciendo el ingreso a las autoridades a quienes estaría llamando por su nombre, profesora Eva Estel Osoño, maestra orientadora del tercero contaduría A. Recibimos un aplauso a la maestra Estel Osoño, licenciada Lícte Estel Gloria de Lanza, orientadora del segundo general A. Hace su ingreso también el profesor José Renato Rivas, maestro orientador del segundo general B. Profesor Walter Román Guillén, orientador del segundo general de educación a distancia, maestra Armida Lucía Varela, secretaria del Consejo Directivo Escolar y representante del personal docente. También hace el ingreso el alumno Juan José Caña, representante del sector estudiantil en el Consejo Directivo Escolar. Así que recibimos a las autoridades en esta mañana para que ocupen el lugar que les corresponde. Estamos a la espera también del diputado por el Departamento de la Libertad, Manuel de Jesús Flores, quien se incorporará en este acto. Muchos preguntarán dónde está el señor director. Señor director, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Rigoberto Soto. Voy a estar como maestro de ceremonia, ya que el maestro José Fabricio Iraeta tuvo que salir de emergencia hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Así que voy a tener el placer de estar aquí con ustedes como maestro de ceremonia y Dios sabrá por qué las cosas se han dado así. Voy a tener el privilegio de llamarles por su nombre a cada uno cuando reciban su investidura académica, así como también pues despedirme del cargo de director en este día. Así que vamos a dar inicio, ya conocen a la mesa de honor, vamos a ponerlos de pie y vamos a entonar el himno nacional con el fervor que nos caracteriza como centro educativo. Así que ponernos de pie por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Como You少os. Doctores, esto es algo de ustedes. Esto es un inicio. No se cansen de luchar, después dirán valió la pena y verán el fruto de ese esfuerzo como lo están viendo de Sevilla. No es fácil, no es fácil para los parques de Sevilla haber apoyado a sus hijos. Se ve muchos padres de Sevilla están muy contentos están felices de haber logrado este triunfo de cada uno de ustedes porque son sus hijos porque son la prensa maravillina que Dios les pudo dar ellos están felices y están compartiendo su corazón y no sé qué interés todos están muy felices por haber logrado esta meta pero repito la meta no ha acabado este es un pasito nomás sigan adelante sigan reforzándose sigan tomando grupos académicos y nadie se va a revertir de ellos porque nuestra patria aún necesita y debemos de ser útiles a la sociedad útiles a ustedes mismos útiles a sus padres y a lo largo útiles a su propia familia y a su propia realización como persona yo les invito a todos a que sigan adelante quiero felicitarles a ustedes a los alumnos ustedes saben que va todo nuestro aprecio nuestro amor nuestro amor todos los maestros les llamamos con sus propias características les hemos aguantado les hemos aguantado dos o tres años y les queremos mucho y quiero decirles que les compartimos esta alegría la compartimos porque realmente es un triunfo para todos y para los padres de familia también quiero felicitarlos por haber apoyado a sus hijos aunque se portaran mal ahí estaban con ellos y siempre los impulsaron a seguir adelante ve aquí el fruto de ese esfuerzo ve aquí el éxito de ese sacrificio quiero felicitar a los padres de familia a las madres de familia a los familiares que les apoyaron a ustedes queridos alumnos los felicito y quiero felicitar también a mis compañeros maestros por haber tenido aguante durante tres o dos años con todos ustedes pero también compartimos esa alegría porque nosotros también estuvimos presentes en la formación de ustedes va a ser un orgullo para nosotros quiero decirles que encontramos en el banco alumnos del instituto donde estudiaste en el bachi que alegría el bachi da buenos elementos hay profesionales del bachi el bachi tiene su historia en el que es altepete yo les invito a que ustedes sigan haciendo honor a ese nombre el bachi de donde saliste del bachi con mucho orgullo y se desempeñen honestamente en el puesto que les peden en cualquier lugar quiero felicitarles quiero invitarles a que sigan adelante no se me estanguen ya logré todo académicamente tenemos que seguir luchando por ser profesionales y ustedes papás sé que les ha costado mucho apoyen a sus hijos aunque sea moralmente porque ellos ya también están aptos para trabajar de esta manera pues en nombre del instituto nacional José María Peralta Lagos queremos entregarles estos 212 bachilleres a nuestra sociedad con mucho orgullo que es parte del producto del esfuerzo de nuestro trabajo y quiero pues desearles los mejores éxitos y las mejores bendiciones para todos ustedes padres de familia y alumnos por lo que sigue de nuestra vida que Dios siempre va a estar a nuestro lado gracias por su atención y un abrazo fraterno para todos que gran paso has dado en tu vida este es el resultado al esfuerzo disciplina y constancia que esas mismas cualidades estén presentes en todo lo que haces a diario así hallarás el camino hacia tus sueños a continuación tendremos la entrega de diplomas a los alumnos del tercer año de bachillerato técnico vocacional comercial opción control de vía sección A el diploma que estarán recibiendo este día reza de la siguiente manera República de El Salvador Centroamérica Ministerio de Educación Instituto Nacional José María Peralta Lagos por cuanto Marvin Osvaldo Aguilar Hernández ha finalizado de forma exitosa sus estudios de educación media y cumplido con los requisitos de graduación por tanto otorga el presente diploma de bachiller técnico vocacional opción contaduría con el ferviente anhelo de que sus actuaciones futuras sean acorde con las aspiraciones de la ciencia superación y libertad que le propuso como principio la institución que lo formó dado en que saltepeque departamento de la libertad a los 20 días del mes de diciembre de 2013 firma el profesor Luis Luis Osoto como director y la vacía María Isabel Barre Rivas como encargada del ministro así es que vamos a llamarnos en el porte que se encuentra en la cabeza y comenzamos vamos a cuidar de su papá para que nos recantemos al alumno Gaciel Maris Rosaldo Aguilar Fernández al alumno Javier Adalberto Alfaro Juárez Bacillera Luz Gesenia Alfaro Navas Bacillera Nancy Lisbeth Alvareja Jorellana Fulg womb Hoat Miss Joría Música Bacillera Jorellana ají Dijo Música 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 Música